Un servicio que es esencial para la ciudad, el tren. Y es que Latina Noticias ha realizado en exclusiva un recorrido por cinco estaciones que funcionarán a partir de lo que se ha denominado la marcha blanca en la línea 2 del metro. Atención, ¿qué corresponde a ellos? Sí, hablamos de ese servicio que movilizará a los pasajeros desde Ate hasta el Callao. Vamos con la información. Primer metro subterráneo del país. Moderno, con cámaras de seguridad y que no es guiado por un conductor. Los trenes de la línea 2 del metro de Lima serán operados desde el puesto central de operaciones. Desde aquí los vagones son dirigidos. Acá tenemos en el puesto central de operaciones un lugar que en este momento en el que te muestro acá es el operador de tráfico, desde donde él puede asignarle una misión a cada tren para que entonces el mismo ya opere de manera automática a lo largo de todo el recorrido de la línea 2 en la etapa 1A. Latina Noticias ha entrado exclusiva al vagón de la línea 2 del metro de Lima que va a iniciar ya su marcha blanca. Este tren subterráneo va a transportar pasajeros desde Ate hasta el Callao. Que inicia su marcha blanca este 21 de diciembre, transportando a pasajeros de manera gratuita durante tres meses. Estamos en la estación 24, la estación Mercado Santanita es la que va a iniciar en esta marcha blanca el 21 de diciembre y que va a recorrer más de 5 kilómetros en el distrito. La última estación de la marcha blanca es Evitamiento, ubicada a la altura del puente Santanita, donde el caos, la informalidad y el desorden reina. Allí encontramos a Patty, quien viene desde Rimac hasta Ate. Si tomara el tren hasta la primera estación de la marcha blanca, ahorraría 25 minutos. Sí, demasiado ruido. Bueno, es que ya se va a dar la marcha blanca de la línea 2 del metro que es subterráneo, que llega a ese evitamiento. ¿Lo usarías? Claro, para evitar el tráfico y más rápido. En la marcha blanca funcionarán cinco trenes, todos con capacidad de transportar 1.200 pasajeros. Cada uno tiene dentro 27 cámaras de seguridad, que son monitoreadas al igual que las más de 80 de las estaciones. Cualquier usuario, con presionar este botón, harían una llamada inmediata al puesto de telecomunicaciones que tenemos en el puesto central de operaciones. ¿Un acoso callejero, un robo? Totalmente. En tiempo real, tú puedes presionar acá y hacer una llamada y dar ese llamado de atención. Si hubiera una emergencia, una palanca puede activar que el tren se detenga en la estación siguiente. Además, los vagones cuentan con espacios para personas con discapacidad. Estos son estantes para maletas, porque a futuro estos trenes se van a interconectar con los trenes del ramal de la línea 4 que llegan hasta la zona del aeropuerto. Esta etapa 1A de la marcha blanca forma parte de lo que será el inicio del servicio de la línea 2 del metro de Lima, de 27 estaciones que al día podrá transportar más de medio millón de personas. Para evitar las mafias de tarjeteros, las tarjetas de la línea 2 serán modernas y con mejor tecnología. 21 de diciembre inicia esta marcha blanca, es decir, no pagará por el servicio 5 estaciones, lo que ya implica ahorro de tiempo, pero así como no se paga, hay que cuidarlo. Totalmente.